En la situación 5 y 7 en Comas, una mujer embarazada robó de una tienda más de mil soles. Distrajo a la vendedora preguntando por prendas de vestir, hasta que encontró el momento para hurtar el canguro con el dinero. Su avanzado embarazo hizo que nadie sospeche de ella. Esta mujer, en estado de gestación, llegó hasta la Galería Mega 80, ubicado en el distrito de Comas. Nada hacía presagiar que se trataba de una delincuente que actuaba sigilosamente para cometer su atraco. Observen cómo entró a esta tienda, que apenas estaba abriendo para atender al público. Distrajo a la vendedora preguntando por distintas prendas. Ya tenía claro dónde estaba su objetivo, el canguro, donde se guardaba la ganancia del día anterior. Mientras consultaba precios y tallas, con manos de seda, abrió el cajón, sacó el morral y lo escondió entre la ropa. Para no levantar sospecha, siguió su búsqueda y así seguir teniendo la atención de la persona que la estaba atendiendo. En un momento que me descuidé, que me dio la espalda, agarró y lo metió por acá, agarró esto. Me tapó, me tapando, me lo metió enseguidamente rápido por aquí guardado. Luego, este, se fue. Tras dejar fuera de la vista de la trabajadora el canguro, se fue del local, para después de unos minutos, regresar. Y esta vez, nada la detendría hasta llevarse el dinero. Solo bastó que le dieran la espalda para hacerse con los billetes. Agarró, sacó el dinero rapidito y mira, me dejó todo vacío, sin nada. ¿El canguro quedó sin nada? Sin nada. Tenía aquí como 1.500, 1.300 soles. Y ya, pues, después cuando yo fui a buscar el canguro en la mañana, porque acostumbro agarrar el canguro, vino y me agarró y ya estaba nerviosa, pues tuve que llamar a la jefa que abrió el canguro. No había, de dónde había dejado la plata, porque había plata allí. Confiar en esta mujer, a quien consideró incapaz de hacer algún mal, sobre todo, por el estado en el que se encontraba, le hizo perder una fuerte suma de dinero. La ladrón embarazada desapareció de la escena. Tengan cuidado, pues, en lo que vean, hay que estar muy pendiente atrás de ellos, para que no siga pasando lo que está pasando con las mismas personas. Solo espera que alguien la reconozca y no caiga en su juego y que las autoridades den con su paradero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!